¿Cómo descargar la app para trabajar desde el celular? Instalar la aplicación para utilizar el campus virtual UNER desde el celular te permitirá ingresar en forma rápida y automática a las aulas virtuales, ver desde allí los materiales, resolver algunas actividades y estar al tanto de los mensajes y novedades. Para comenzar, ingresa desde tu celular a la Play Store. En Buscador escribí Moodle, que es el nombre de la plataforma que sostiene a nuestro campus virtual. Encontrarás que la aplicación tiene este ícono. Ahora hace clic en Instalar y nuevamente en Abrir. Se te solicitará entonces la dirección del campus campusingresantes.uner.edu.ar. Para finalizar, escribí tu usuario y contraseña y hace clic en Acceder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!